Son amores, amores que pum pum, son amores, amores que matan pum pum pum. ¡Épale muchacha loca! ¡Ahí ve, siguió de largo! ¡Épale muchacha loca! ¡Ahí ve, y volvió a seguir de largo, vale! ¡Épale muchacha loca, espérate ahí, vale! ¡Hey papilo, qué quieres papilo! ¡Cónchale hueco alegre, estás perdida, vale! ¡Ya no quieres ni pasar por aquí! ¡Ay papilo, y quién va a pasar por aquí contigo ahí! Si tú eres un fastidio, eres un fastidio, lor, insoportable. ¡Caramba chiqui, no me trates así! Si tú sabes que yo soy el único amigo real que a ti te queda, ¿ah? Yo solamente te quería decir algo. ¿Y qué me vas a estar diciendo tú papilo? Si lo ves grande, no te asustes. Si te lo meten, solo respira. Y si te duele, soportala. ¡Ay papilo, no me ilusiones, vale! No me emociones, sí quiero, sí quiero. ¿Y qué es lo que quieres tú, muchacha loca? Eso que tú me estás diciendo, mijito. Ahora, si yo te estoy hablando de una inyección que puede salvar tu vida. Ay, tú no te cansas de hacerme sufrir, vale. Mira muchacha loca, antes que te vaya, te quiero preguntar algo. ¿Qué me vas a estar preguntando, loronesio? Que empieza por C y termina en O. Es arrugado y todos lo tenemos atrás. Ay papilo, todos sabemos que eso es el co... ¡Cállate la boca, muchacha loca, que eso es el codo! Me gusta, me atraco.